Campana crece, Padilla, transporta, más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona, Transportes Padilla. Estamos haciendo un evento en Nautilus el viernes 24 a las 8 de la noche y bueno, va a ser un encuentro audiovisual donde van a tocar bandas y van a pasar imágenes, bueno, va a tocar Poza Refusilos, va a tocar Río Presencia, que es el proyecto celista de Nicolás López y bueno, vamos a estar ahí reivindicando que se apruebe una ley de los humedales por los destrozos que están ocurriendo, o sea, los incendios y todo eso. Pero tener que darle seguridad a la gente nueva, la gente nueva fue muy difícil. Y es música dark, va a haber un chico que va a leer poemas, Salían Quinteros, Nacho Camalote va a poner imágenes y bueno, va a ser una mezcla de todo. Lo importante es cuidar los humedales y que no hagan barrios, que no, 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 que no sé, que todas las generaciones podamos, ya sea la gente grande o los jóvenes, podamos tener una ley para que amparen, que cuiden estos lugares. Es importantísimo, bueno, estamos haciendo eventos culturales, hay gente de ecos, campanas, de agrupaciones que bueno, que van, limpian, limpian la laguna de ahí, bueno, un montón de cosas se hacen. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET Comunicate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET Vas a volar en la red. Yes etc. 帝 a a a a ¡ ai a a Gracias por ver el video.